¿Cómo están, cracks? Te presento las 11 noticias que van de inicio. Estos son los titulares de este viernes. Zinedine Zidane no quiso decir a quién prefiere entre Mbappé y Haaland, pero esto dijo sobre hasta dónde cree que llegarán. Bueno, ya veremos. Son jugadores muy buenos, como Messi, Cristiano, Neymar. Todos son muy buenos, son más jóvenes, son el presente y el futuro. Zidane también confirmó que Karim Benzema no estará disponible para el partido contra el Valladolid por una molestia muscular. Para mañana no va a estar con nosotros y veremos para la semana que viene, dijo Zizou. Sigo pensando que Mbappé jugará en el Real Madrid en 2021. Lo pienso porque el entrenador del Madrid es Zidane, tiene poder para traerlo a su equipo. Un día le veremos en el Madrid, eso seguro, dijo el exfutbolista Robert Piré en el larguero. Dezón en Inglaterra publicó que el Manchester City habría ofrecido a Lionel Messi un contrato por 5 años y 500 millones de euros de salario. Pero Mundo Deportivo en Cataluña asegura que esto es falso y fuentes dentro del City habrían negado que haya tal oferta. Jonathan Barnett, agente de Camavinga, adelanta que el mediocampista no será un jugador barato. Camavinga costará mucho dinero. Si llega un punto en el que la gente piensa que le pueden comprar barato, no podrán, aseguró. Prensa en Cataluña se une a otros medios en varios países al mencionar que si el Barcelona no fichará a David Alaba es por el alto sueldo del austriaco, por el que ya preguntaron hace algunas temporadas y por esa cuestión está descartado desde entonces. Tanto Agraf como yo jugábamos poco en el Madrid y lo mejor para nosotros fue salir. Si estás ahí y no juegas, no estás feliz y no tienes las oportunidades que quisieras. Hicimos lo mejor que pudimos y ahora estamos aquí en Milán, dijo Teo Hernández, defensa del Milán. Cuatro años de contrato y 5 millones de salario en cada uno de ellos es lo que la Juventus ofrece a Memphis Depay para que juegue en Italia, asegura el Corriere del Torino. Con el tinto liso podría ser baja hasta seis meses luego de sufrir un desgarre que le afecta tendones y varios músculos. El francés del Bayern sufrió esta lesión en el entrenamiento, reportan medios en Alemania. Kepa descartó que hubiera estado cerca de fichar por el Real Madrid. No estuve cerca del Madrid, el fichaje no estaba hecho, no pasé reconocimiento médico con el Real Madrid ni con ningún otro club, dijo el portero del Chelsea. Con solo un año de contrato, Edinson Cavani quiere jugar otro más con el Manchester United y los Red Devils estarían de acuerdo en firmarlo por otro más, dice The Telegraph en Inglaterra. Estas son las noticias que debes conocer en este momento. No olvides suscribirte a este canal. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.